¡Rota la caja del carro! un jaguaretecito y un viva la patria enorme para el aniversario argento del... bueno, se supone que celebramos el 25 de mayo, por eso calculamos que va a salir en mayo, pero con sh, pero acá según lo que me copié de wadexpress, este estilo hace referencia al día de la independencia de argentina que se celebra el 9 de julio de 1816 cuando se formó la declaración de independencia de las provincias unidas de la plata su precio sería 1750 de oro y sería para cualquier tipo de tanque y nacionalidad y nivel, como podemos ver tenemos algunas artillerías ahí con esos camuflajes es muy parecido a otro camu, realmente World of Tanks cuando hizo estos camuflajes para argentina no sé por qué carajo le puso acá un amarillento un color así, o sea, ok, gracias Wargaming, pero estuve viendo el foro y dicen, busquen la bandera de Ucrania, busquen la bandera de Rusia realmente a mí me gusta bastante, yo hace tiempo nos pasaron otras imágenes a nosotros y realmente nos gustó mucho como que wadexpress filtró estas fotos, pero yo las publiqué de vuelta en Wargames Chronicles ladrón que roba a ladrón, ya saben el dicho, y hay más fotos que por lo menos nos mostraron a nosotros los CC que están más piolas, creo que fue un video o algo así, hace un montón de imagínate, pero honestamente este estilo 2D me gusta bastante el Shower Otisito, hay otras cosas, otros, creo que otros logos espero que salgan, que van a estar chetos, espero que salgan otras leidos bien, esto no se termine acá, hay mucha, pero mucha, mucha, muchas noticias tenemos un estilo 3D para el EBR 150, mentira, 105, el Panar EBR 105 está bastante cheto, la verdad sé que muchos de ustedes odian estos, así que... ¿Qué dijo G.Kristoff? 10 kilómetros al noroeste del giro de Guagardaja? exactamente el noroeste, eso es lo que hemos estado quemando combustible aquí durante una hora y este maldito camino nunca terminará se llama Tramontana, el parche, va a venir supuestamente el parche 1.9.1, que creo que viene dentro de poco no sé cuándo, pero ya va a venir, este EBR 105 está bastante bueno, es bastante invernal, no sé cómo se vería en este mismo camo en verano, o en desértico, pero está bastante bueno, la verdad me gusta bastante este estilo 3D igual me gustaría que cada vez que nos peguen un pepazo, huele algo del estilo, no sé si actualmente pasa eso en Full HD, pero por lo menos en los SD, que es lo que estoy jugando yo actualmente, World of Tanks, no sé, se ve un agujerito y ya está, es como que te pegan una pegatina, y no hay mucho más. realmente me gusta mucho este estilo, voy a tratar de conseguir mi maldito EBR 105 en algún momento y ver si me puedo comprar este estilo. también hay otro estilo 3D que es del Chiften, sé que muy pocos pueden tener el Chiften porque se da solamente en clanes, y muchos preguntaron pero ¿cuándo van a dar este? ¿cuándo van a dar este? calmen el papo amigos, Crown Guards se llama este y lo más probable es que lo van a dar en el segundo evento del mapa Global 2020, según World Express, otra vez ladrón que roba a ladrón, lo tenemos acá, si alguno quería verlo esto hace mucho mucho tiempo yo lo subí acá en Instagram, como pueden ver las fotitos, igual que el día de la victoria, esto fue ayer, el 9 de mayo tenemos varias fotos, acá la pueden ver más grande ustedes, sé que algunos lo ven desde el celular y no ven un pomo pero si ven acá pueden hacer clic en las fotos y lo van a ver enorme en su pantalla completa yo no voy a hacer clic en cada foto porque si no esto se hace un quilombo supuestamente este es un camo histórico, a ver, el Chiften existió, este tanque existió, según entendí o por lo menos la torreta existió, no sé, es un quilombo realmente, guardame y ya me tiene con los tanques que existen, con los que no ya pienso que algunos existen, como le decían, y no existió nada, no existió, no existió pero bueno, a ver lo que nos decía acá es... no, son esas cosas tontas que ponen World of Tanks siempre pero realmente es un hermoso camuflaje, actualmente creo que tienen el Devastator, la mayoría va a estar bueno ver, pero probablemente este va a pasar como el 907 del año pasado del principio de año, perdón, en donde vos jugabas con el 907 y era la última vez que... va, era la última temporada donde te ibas a obtener el 907 y te dan un camuflaje 3D solamente el 10% de los mejores jugadores y eso en World of Tanks en Notre Dame es muy bajo o sea, poner 300 como mucho, menos, 150 o sea, es muy poco la gente que va a obtener este camuflaje es más, el 907 no lo encuentro muy seguido ese camuflaje bien, pasemos a otro estilo 3D, este estilo 3D es en conmemoración de las fiestas patrias de Canadá si, de los vecinos del norte, muy, 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 muy al norte es en un Centurion Mark I, es para ese, supuestamente es un estilo 3D pero parece un 2D realmente, incluso acá dice, técnicamente el estilo 3D se ve y va de acuerdo con la descripción es un 2D para todo clima se llama de mar a mar, 1200 de oro, cuesta, realmente lo deja bastante raro el Centurion recordemos que estos muchachos creo que tuvieron Centurions así que, capaz que es un tanque mítico, no sé también me pregunto como carajo ingresó este tanque acá alguna vez lo intentaron, yo no está bueno, que se yo, rojo, blanco y la estrellita ahí en medio de la frente, estampada, está, está copado después, filtraron más fotos del Lorraine 50 toneladas muchos preguntaron, pero como tengo el tanque, como tengo el tanque porque no quise no escuchar un carajo de lo que yo estaba diciendo están super test actualmente y no se sabe cómo se obtener simplemente hay fotos, hay fotos, ves, hay fotos es lo único que hay muchachos, esto es un leak, es una filtración supuestamente, pero es lo que hay me gusta bastante este tanque, es muy alien, o sea, la torre también va todo lo que crece, no todo lo que tiene la torre, es gigante va a estar bueno este tanque para mí, espero que esté bueno si no va a ser una tremenda decepción, pero está cada vez más piola había fotos más feas anteriormente, pero este está muy, muy, muy piola y lo último, pero no menos importante, va a ser cuando comienza el cuarto periodo del programa de referencias de WOT.0, que es el programa de referencias, muy fácil vos tenés un amigo que juega a World of Tanks, o que no juega a World of Tanks y decís, eh amigo, ¿querés jugar? sí, 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 bueno yo te recluto, pum, le mandas un email y le llega a esta persona esta persona hace click y pum, se está reclutando entonces qué pasa, van a jugar los dos a World of Tanks y a vos como comandante, como el macho alfa ahí que estás ayudando a tu amigo a jugar, le podés dar puedes obtener un tanque premium tier 8 y tu amigo obtener un tanque premium tier 7 obviamente tiene que cumplir un montón de misiones pero no tantas y en un momento los dos van a obtener un tanquecito y listo, como sé que sos comandante más de mil batallas tienes que tener en el juego y a quién podés invitar, solamente a los que estén inactivos y tengan menos de mil batallas de mal de revuervo y también a los que nunca hayan jugado ves, acá reglas, el cuarto episodio durará 120 días o sea, cuatro meses y va a agregarse dos nuevos tanques nuevamente cuando empieza esto, en 12 días termina el tercer periodo de de programa de reclutamiento y el 22 de mayo arranca el cuarto periodo, qué pasa con los que estaban anteriormente, chau, fuiste, perdiste ya está, si no lo lograste en 12 días la misión no la lográs más las invitaciones no utilizadas en ese periodo se cancelan te dan un regalo de promoción extra si tenés personas en ese momento con coso todo el periodo se va cumpliendo los contratos de defensa se retiene principales preguntas qué tipos de nuevos tanques se agregarán en la temporada 4 ahora aún se desconoce pero como puedes alinear los tanques agregarán potencia a fuego media y por debajo de promedio realmente no es una mierda por supuesto, lo que rara vez se vende y no tanto está en manos de los jugadores o sea, lo que está en el juego y no se vende mucho te lo están regalando fácil qué hay en el uso de bots al pasar referencias en esto se refiere a World of Tanks botexpress o sea, me copié bastante de Wargaming por el momento no le importa que vos agarres y te hagas una cuenta nueva vos mismo entonces es como que, bueno, no pasa nada y si se prohíbe no te va a pasar nada en tu cuenta principal simplemente no podrás hacer este programa de referencia y listo estos son los tanques que podés ganar actualmente como recompensa para cada comandante un T26 E5 el Patriot que salió en la temporada 3 3, perdón de 112 Chino esto es para el comandante nada más eh que salió en la temporada 2 un MXM4ML49 el Liberté salió en la temporada 1 un Jack Tiger 8.8 Pack 43 Panther Meat 8.8 L71 el Jack Tiger no tanto y el MX tampoco bueno, los pesados no son tan malos pero no los ves nunca T92 F4202 y también te pueden dar 3.400.000 de de créditos y los que están en tier 6 tier 7 o sea los reclutas que se pueden ganar un Panzer IV Schmalturm es malditos alemanes las U12244 recomendable Tiger 131 Sherman BC Firefly Dicker Max KB122 Panther M10 el capturado pero es alemán y 1.900.000 créditos y bien hay un montón de preguntas más ah no son pocas vamos a decirlas anteriormente anteriormente en mi cuenta ya era un recluta pasar más de 60 días puedo ofrecerla nuevamente no, no puedes ah anteriormente en mi cuenta tendría un recluta bueno ya eso mala traducción si el jugador ya era un camionante y luego no ingresó al juego durante mucho tiempo puede otro jugador que alguna vez fue un reclutador llamarlo no, no puede convertirse en un recluta ya que ya era un camionante acá no juega durante n días son precisamente visitas acá dice que si no jugaste por x cantidad de tiempo cuanta o sea y ingresaste al al juego para ver qué onda pero te volviste si cuenta o no y dice pero hay una actividad se encontrará desde la última batalla que jugaste en bot o sea si vos ingresas al juego miras y obtenes premios y después te vas pero no jugaste ninguna batalla entonces seguís estando inactivo entonces le podes mandar un un costo de reclutamiento porque también se hace eso si estás hace mucho tiempo sin jugar te mandas para que vuelvas a jugar y capaz que juega y entonces llegan los dos un tanquecito pasa muchas veces con las cuentas con menos de 100 batallas puede un recluta convertirse en un comandante de un reclutador si un recluta puede convertirse en un comandante tampoco tan pronto como se convierta en comandante tendrá una prestada adicional con toda la información necesaria donde se mostrará su progreso en el estado de reclutador se realizará un informe de progreso para cada campaña por separado si hay un límite en el número de tanques de premios ah hay un límite de tanques para premios y no hay restricciones entonces el comandante puede elegir un tanque premium o una compensación en forma de créditos pero de todo esto para mí lo más importante fue lo del 3D y también del 2D Argento bien gente eso fueron las noticias un poco de resumidas un poco rápidas y no se aburran tanto soy Vagera21 como siempre si el video te gustó dejé ralame tu like y si todavía no lo estás echando suscríbete que esperas y visita WarGamesChronicles o sea abajo y seguime en facebook y en instagram y... suscríbete y bueno ya sea un pesado nos vemos en la próxima gente hasta luego adiós